Ah, y una cara de canto a lo que tenés que hacer Este es simplemente un mensaje de amor en forma de canción y se titula Al lado de ti, mi risa Hoy amanecí Tu cara fue lo primero que vi Qué belleza de empezar otro día más Con tus ojos dedicados a vivir No despertamos de un modo inesperado Y un bien convertido en reacción Sé que eres la mujer La mujer que crees Desde el altar mirando Y al sonreír Está el lindo amanecer Al lado de ti Al lado de ti Está el lindo amanecer Al lado de ti Al lado de ti